Milenio Digital 10 de febrero de 2018 4 y 54 de la tarde a partir del eje de la figura humana, la muestra fotográfica El cuerpo, territorio, violencia e identidad establece un diálogo polémico entre la fotografía de estudio, que presenta la brutalidad física a nivel de carne y cuerpo, la fotografía documental, que narra historias, y el fotoperiodismo, que retrata la violencia del narcotráfico. La doctora Alejandra Osorio Olave, académica y autora del texto curatorial de la muestra, explica que ésta visibiliza el cuerpo en sus dimensiones de territorio, límite o frontera entre la vida y la muerte. Te recomendamos, Arte 10 que puedes comprar por menos de 10.000 pesos una mezcla la producción estética, artística y fotoperiodística para expresar, con una narrativa no convencional, el saldo de uno de los mayores desafíos que afronta México, la violencia. Signos de identidad especial, la muestra abarca también la reflexión académica y la investigación, y se presenta hasta el 5 de mayo en la Casa de la Primera Imprenta de América, en la calle de Primo Verdad. Arte 10 esquina moneda en el centro histórico. Federico Gama, Abel Gastón Saldaña, Francisco Mata Rosas, Pedro Meyer, Fernando Montiel Clint, Gerardo Montiel Clint y Ernesto Ramírez. Te recomendamos, Material Arte Fer hizo su propio edificio de galerías dentro del frontón México en el interior de una casa con vista al mar está un par de niños que se mira y sonríe en los brazos de dos nanas, según el relato de Arrullo para otros, Patricia Aridis, la historia de dos guerrerenses que trabajan largas jornadas. Cuidando a los hijos de familias adineradas mientras alguien más debe atender a los suyos, Arrullo para otros, Patricia Aridis, una mujer desnuda sin el seno izquierdo es sumergida en una tina blanca, la amazona inmortal, Patricia Aridis, ganó la guerra contra el cáncer, pero perdió una batalla. Los restos de un hombre esposado flotan en un río de Nabolato, Sinaloa, en una escena capturada para la memoria social con el nombre de Pez Pequeño, Fernando Brito. El lenguaje del cuerpo, especial, Francisco Mata Rosas, coordinador general de difusión, y Santiago Espinosa de los Monteros, director de Artes Visuales y Escénicas de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, inauguraron la muestra. Te recomendamos, ahora es un murillo, a subasta en Madrid entre 8 y 10,4 m de play investigación de la imagen, en el contexto de la cultura digital, no necesariamente termina en un ensayo o artículo de congreso, sino que puede adquirir las formas de curaduría o iconografía con un estatus. Convencional de consumo instantáneo, obligándonos a repensar los usos y los abusos de la foto, así como la trascendencia que ésta tiene como documento académico, resaltó Mata Rosas, el territorio del cuerpo, Patricia Aridis, asterisco con información de la Universidad Autónoma Metropolitana. ¡Gracias! ¡Gracias!